Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook. Espero que estén muy bien. Un saludo muy cordial de su reportero y su amigo Mario Guevara. Feliz tarde, feliz martes. Espero que estén sacándole provecho al día. Y bueno, ya que comenzaron a conectarse, quiero comentarles un poco sobre mi crónica de hoy. Tiene que ver con un hombre, un jovencito, apenas 21 años el muchacho. 21 años y ya está metido en el lío de su vida. Resulta ser que en junio del año pasado, este jovencito se echó sus tragos. Se fue a una fiesta, andaba con su mejor amigo y después de haberse echado los tragos, el muchacho hizo lo típico, ¿no? Lo que muchos machos hacen, salir a manejar. Se puso a manejar en las calles de la ciudad de Gainesville, Georgia y se accidentó. Él iba en una calle cerca de un puente cuando logró, bueno, no logró de hecho controlar el carro, perdió el control. Se salió de la vía y se fue a estrellar contra unos árboles. El impacto fue tan severo que él quedó con algunas heridas en la cara, pero heridas menores, no de muerte. Mientras que su amigo, su acompañante, él murió en el acto, él falleció, las lesiones le acabaron con la vida. Cuando llegó la policía, el principal problema es que cuando las autoridades lo arrestaron a él por manejar borracho, él estaba inconsciente. No se sabía si era por causa del accidente o si era por los tragos, ¿no? Pero lo arrestaron, acusado de DUI. Apenas la semana pasada, él compareció en corte y él se declaró culpable. Llegó a un acuerdo con la fiscalía, se declaró culpable. Le tocó pagar miles de dólares para defenderse de este lío legal. Pero eso no es nada, a su amigo le fue peor, obviamente. Su amigo ya no está entre nosotros. Y por si fuera poco, no, este muchacho ahora, el juez, como él se declaró culpable, la condena fue mínima. Cuatro años de cárcel le dieron, lo condenaba a 15 años, pero de esos 15 deberá permanecer cuatro en la cárcel y 11 en libertad condicional. Con muchas condiciones, obviamente, como lo mismo dice la misma palabra. Él va a estar cuatro años encarcelado, todavía le faltan tres. Básicamente, dos años y medio le hacen falta, dos años y medio. Entonces, dos años más y medio de su vida preso por homicidio vehicular. Y después de eso, él va a tener que salir, va a tener que dar charlas a otras personas para que no manejen borrachos. Y aparte de eso, él va a tener que, bueno, su licencia va a estar suspendida por todo el tiempo que dure la probatoria. Y si maneja, pues obviamente va a ir a la cárcel. Pero aparte de eso, tiene que dar charlas para motivar a otros. Y le espera un largo tormento. Sin embargo, relativamente le fue bien porque a su amigo, su amigo fracasó, su amigo le fue mal, su amigo dejó de existir, ya no está más entre nosotros. Y todo por un irresponsable traje el volante. Fíjense que hoy en Thanksgiving, en la noche de Thanksgiving, de hecho, la noche antes de Thanksgiving, el miércoles, una familia salió de Florida y ellos manejaron toda la noche. La idea era llegar en la mañana a Carolina del Norte. Ellos venían para Carolina del Norte, iban a pasar por Georgia. Pero ya no llegaron porque antes de salir de Florida se estrellaron con un conductor borracho. Y este conductor borracho, pues, mató a la mamá y a la hija, dejó a cuatro heridos. La familia de seis venía en el mismo vehículo, cuatro acabaron en el hospital graves. Y la mamá y su hija murieron. Y el conductor borracho salió con heridas menores, típico, como siempre. O sea, a los muy machos les pasa casi nada, pero las víctimas inocentes son las que llevan a peor parte. Así es que, bueno, espero que cuando a este hombre le toque la misma, son dos muertes las que tiene que rendir cuenta. Espero que a este hombre, pues, el castigo también sea más severo, porque al final de cuentas, o sea, son dos seres humanos, son dos vidas las que troncó. Y ojalá que esto sirva de experiencia para todos esos que cada fin de semana, o en cada fiesta, chupan, o toman, o beben, o lo que, la palabra que querramos usar, y salen manejando irresponsablemente, sin importarles ir a toparse con una persona inocente y quitarle la vida. Así es que, bueno, eso pasó en Thanksgiving, la noche de Thanksgiving, la sorpresa que querían darle a los familiares en Carolina del Norte, terminó siendo una sorpresa desagradable, porque terminaron muriendo en la vía, ¿verdad? Así es que aprendamos, mi gente. Muchos critican al oficial Peña de la policía de Nol Cross, lo atacan, lo miran de racista. No, el oficial Peña es un ser humano excepcional, un hombre que está luchando por mantener segura las calles, un hombre que, que simple y sencillamente quiere sacar a los borrachos de las calles, adelante, excelente. Aquí no venimos a portarnos mal, aquí venimos a trabajar, a sacar adelante a nuestras familias. No venimos a andar manejando borrachos, para eso me quedo allá en mi rancho, decían por allá, ¿verdad? Así es que, bueno, mi gente, esta es mi crónica de este día. Aquí están las fotografías del jovencito este, que pues arruinó su vida y arruinó la del otro, y más la familia del otro, que ya nunca lo va a volver a ver más. Cuídense mucho, mi gente, Dios me los bendiga, a su amigo, su reportero Mario Guevara. Recuerda, lo veo primero aquí, por favor, compartan este video.